Los dos tienen nivel de gran maestro y tenemos un Zerg versus Terran, chicos. Así que, pues bueno, chicos, esperemos tener una muy, muy buena partida en lo que respecta en el mapa de los vestigios de Belshir, en un mapa antiguo. Así que, pues bueno, esperemos que ambos players recuerden este mapa, ya que estoy casi seguro que en estos mapas también tuvieron muchos éxitos los dos jugadores. Wow, eh, se puso bastante bien y pues bueno, chicos, esto también es un mejor de tres. Así que arrancamos en cuestión de segundos. Parece ser que está teniendo un poquito de problemas Infinity Sky para cargar el mapa, pero ya, ya, ya comenzamos. Esperemos que sea nada más. Ok, perfecto, comenzamos. Y pues nada, chicos, en esta segunda ronda de este showmatch tenemos igualmente a dos grandes jugadores. Y en este mapa vestigios de Belshir, del lado superior izquierdo, jugando de color naranja de Endless Gaming, él es Infinity Sky o Picudo, también conocido como Picudo en la comunidad de StarCraft. Y del lado inferior derecho, también de Endless Gaming, de color rojo, jugando como Terran, él es Vindicta, chicos. Y pues bueno, Guti Ecuador nos está diciendo, Vindicta es Grand Master alto contra un Grand Master bajo. Pues bueno, sí, puede ser que sí, mi querido Guti. Tú mejor que nadie sabe este tipo de MMRs, ya que tú también eres un jugador bastante, bastante peligroso. Pero bueno, la directiva de Endless Gaming así dispuso, puso a los jugadores, los jugadores accedieron. Y pues bueno, este evento lo traemos para ustedes y para divertirnos, chicos. Así que, pues bueno, espero que igual lo disfruten. Sí, ¿verdad? Tantos recuerdos a este mapa. Sí, precisamente yo creo que los jugadores, no sé, se pusieron de acuerdo entre ellos. Y le dieron la oportunidad a Enki de escoger los mapas. Y pues bueno, yo me aprovecho y digo, bueno, yo realmente soy más de mapas viejos que de mapas nuevos. Ojo, no estoy diciendo que los mapas viejos sean malos, ¿no? Para nada, de hecho el de catalizador me encanta, que es el mapa nuevo. Pero si me permiten decir, los mapas viejos son los que más me gustan en lo personal, chicos. Y pues bueno, ya estamos viendo al señor Vindicta, que está viniendo aquí a hacer una especie de scout. Y ya se dio cuenta que hay un sparring pool y algo bastante estándar por parte del jugador CERC. Ya ve que tiene su natural en producción. Y pues bueno, vamos a ver en qué va a terminar este early game de estos dos monstruos del StarCraft II, chicos. Y pues bueno, esto ya es uno de los últimos eventos del año, chicos. Parece ser que ya este es el último showmatch del año que hacemos de manera formal. Recuerden que la Liga Sel Naga también cierra el día viernes antes de lo que sería Navidad y Año Nuevo, chicos. Y pues bueno, chicos, yo quiero agradecerles en esta oportunidad de decirles que muchas gracias por este año en el que han tenido preferencia y nos han dado su apoyo y preferencia en los streams de Endless Gaming. Y también a mi persona que han creído en mí y me han dado sus follows y han disfrutado los streams. Y pues bueno, en este año que se acaba, quiero decirles que mucho éxito en el siguiente año 2018. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, chicos. Por si ya no tengo la oportunidad de decírselos. Y pues bueno, aquí vemos nuevamente a Vindicta haciendo el micro de dioses. Ahí llevándose a dos serguensos. Pero ya se dio cuenta que salió la reina a defender a sus hijos queridos. Y pues ahí la agresión del jugador de color rojo se termina. Pero también está, más que nada, más que agresión, pudo leer lo que sería lo que tiene en la base natural. Y evidentemente va aquí a tratar de evitar la tercera. ¡No! Se fue. Se fue el Reaper. Vamos a ver si ya tiene la visión. No pudo ver que ya el jugador de color naranja puso su tercera. Y pues bueno, es una lástima. Y pues bueno, ya se vino aquí un fantasmita, señoras y señores. Ya hay un fantasmita en la base natural. Ahí haciendo destrozos a la línea de minerales de la natural, chicos. Veamos qué es lo que va a pasar. Veamos qué es lo que va a pasar. Y hay un fantasma bastante bien posicionado, chicos. Y pues bueno, vamos a ver cómo va a terminar esto. Vamos a ver cuántos trabajadores se ha llevado Vindicta. Se ha llevado tres contra cero en este momento. Así que esto puede ser algo bastante peligroso. Si permiten continuar con la producción de fantasmas. Pero muy oportunamente llegaron estos serguensos. A la base natural, a tratar de hacer ahí un despapalle. Y van a irse directamente contra el Ghost. Ya salió el bunker. Y tiene que meter a su... Uy, apenas logró salvar al fantasma, señoras y señores. Por nada casi lo salvó. Y esto estuvo bastante, bastante épico. Cómo salvó al fantasma en cuestión de mil minisegundos. Y parece ser que el jugador se quedó un poco estático. Y hoy ese fantasma va... Uy, se salvó, señoras y señores. Pero estos dos fantasmitas tenemos un total de tres fantasmas ya aquí custodiando la base natural. Y parece ser que vamos a tener nucleares, señoras y señores. En unos momentos más de la partida. Parece ser que va a optar por hacer eso. Y pues bueno, mientras se va a un juego bastante safe. El jugador Vindicta. Mientras tanto el jugador Infinity o mejor conocido como Picudo ya está en la tercera minando. Y pues nada chicos, esto también puede ser algo un poco peligroso en cuanto al jugador Terran se refiere. Ya que si el jugador Serk le permite al jugador Rojo a llegar a una economía bastante, bastante grande. Esto podría ser bastante contraproducente. Hola Camus, cómo estás hermanito? Bienvenido al stream. Y pues nada, el Terran está haciendo bastante OP. Ya están aquí bastantes fantasmas. Ya tenemos de menos cinco fantasmas en el campo. Dos Hellions. Y pues bueno, el jugador Rivera o mejor conocido como Picudo. Ya se está viniendo aquí al ataque con todo este mar de serguenzos de color naranja. Y la pared está siendo incompleta. Pero tiene con qué defenderse chicos. Tranquilos aquí el jugador Terran tiene con qué defenderse. Está quemando a diestra y siniestra todos los serguenzos que tienen. Y pues ya tiene una composición bastante, bastante poderosa en este momento el señor Vindicta. Ya son 70 contra 50 en cuanto a población se refiere. Y pues bueno, únicamente tres trabajadores contra cero. En cuanto a unidades son 39 a 1. No, ya son 39 unidades las cuales Vindicta ha tenido el gozo de destruir. Así que pues bueno, ya se está haciendo aquí el aproximamiento de estos Hellbats. Y estos cuatro fantasmas para hacer un destrozo total a la tercera base del jugador Infinity Sky. Así que pues bueno, señoras y señores, vamos a esperar qué va a pasar. Todavía la partida no está decidida. Pero la composición del señor Vindicta es simplemente monstruosa. Monstruosa puso a estos fantasmas protegidos por estos Hellbats. Señoras y señores, esto es simplemente maravilloso en cuanto a composición se refiere. Esto es algo no muy común en los juegos de ladder que de menos a mí me ha tocado ver chicos. Y pues ese focus que están haciendo estos fantasmas simplemente son de gran maestro. Y están haciendo un daño terrible metiéndose aquí a lo que es la segunda base, la natural. Y están haciendo focus a estas cucarachas. Y ya se vienen los banelings, señoras y señores. Vamos a ver si puede contener a toda esta composición de Hellbats. Y solamente bastó para destruirle unas cuantos Hellbats. Y parece ser que la línea de defensa del jugador de color naranja se ha terminado. Porque estos Hellbats están siendo bastante OP. Y bueno, tienen un support bastante bueno. Que son estos fantasmas. Y GG. Uff. GG, señoras y señores. En esta primera partida de la segunda vuelta. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Y pues bueno, este Vindicta simplemente, señoras y señores, es un monstruo. Un verdadero monstruo. Vamos a preguntarle a los players si ya se encuentran listos. Y vamos a ver qué mapa desean. Vamos a ver qué mapa desean, chicos y chicas. Hola, Guilzoco. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al stream. Gracias por estar acá, hermanito. Gracias por estar acá en el stream. Y pues bueno, estamos esperando a que los players nos digan su mapa. Y este... Le estoy preguntando a los chicos qué mapa quieren. Pues nada, chicos. Nuevamente no me queda más que agradecerles y decirles. Que muchas gracias por su preferencia en estos eventos. De estos seis meses que llevamos al aire en stream. Endless Gaming. Y quiero decirle a todos y cada uno de ustedes. Que en este 2018 sus metas, tanto personales como de StarCraft 2, lleguen a buen futuro. Que tengan un excelente año nuevo. Un excelente Navidad. Porque parece ser que este será el último showmatch del año, chicos. Así que, pues nada. Vamos al Abyssal Rift. Débil DCR. Invita a Jim contra... Ya hemos tenido un showmatch anteriormente de Jim Rising contra Vindicta, mi querido Spike. Búscalo en el canal de YouTube. Ya tuve el honor de castear un showmatch entre Jim Rising y Vindicta. El cual, por cierto, Jim Rising evidentemente ganó. Pero Vindicta le tocó un par de partidas. Así que, pues bueno. Vamos a afrontar si ya se encuentran ready. Los players. Y nos lanzamos a la siguiente partida. Sí, y ya están listos, chicos. Así que nos pasamos directamente al siguiente mapa. Que será Abyssal Rift, chicos. Venga, con toda la actitud de StarCraft 2. Y, pues bueno, chicos. Este mapa es evidentemente mapa nuevo. Este mapa, en lo personal, me gusta. Pero prefiero aún el de Catalizador. No sé ustedes cuál sea la preferencia de sus mapas. Pero, para mi punto de vista, el mejor mapa nuevo al día de hoy es Catalizador. Y el de los cuadritos en la mitad del mapa. Y, pues bueno, chicos. Continuamos con esta dinámica. Vamos 1-0 en este mejor de 3. Y, pues bueno, Vindicta lleva un punto contra 0 del señor Infinity Sky. Y, bueno, si me lo permiten. Del lado superior izquierdo en este mapa Abyssal Rift. De color naranja. Jugando como Zerg de Endless Gaming. Al señor Picudo o Infinity Sky. Y, pues nada, muchas gracias a esas 32 personas que nos están siguiendo en Twitch y en YouTube. Si no es mucha molestia, denle suscribirse a este canal de YouTube. En la cual podrán encontrar showmatches interesantes de grandes jugadores. Como lo es Vairrada. Como lo es Vindicta. Como lo es Jim Rising. Como lo es Gil Soko. Y, evidentemente, también tendrán a casters de gran nivel. A mis compañeros de micrófono. Que es Adrich. Que es D6. Que es Fanático. Que es Marte. Que es Gil Soko. Y, pues obviamente, un servidor Enki. Y, aprovechando, hablando de Casteo. Quiero felicitar a mi amigo, a mi colaborador, a mi cuate, a mi hermano D6. Que acaba de ganar el concurso de Copa América. En la cual participé con él. Y resultó nuestro video ganador. Pero la gente de Blizzard lo ha elegido como caster y ganador oficial de Copa América. Así que, chicos. Si entran a su stream. Favor de darle una felicitación, chicos. Ya que se lo merece. Porque lleva trabajando ya bastante tiempo. En esto del StarCraft 2. Así que, pues nada, chicos. Así que, bueno. Ya se viene aquí el jugador Vindicta. Haciendo el scout pertinente. Se da nuevamente cuenta de la salida del jugador de color naranja. Se da cuenta que es algo bastante estándar. Pero ya también por su parte el jugador Infinity Sky está expandiendo. O exparciendo, perdón. Por todo lo que es el mapa a los Overlords. Para tener una mejor visión del mapa. Ya tuvimos, Camus. Ya tuvimos la partida hace rato. Tuvimos un mejor de tres entre Rorro y Vindicta. La cual ganó Vindicta 2 a 0. Pero realmente fueron bastante épicas esas partidas, mi querido Camus. Así que, pues bueno. Ya estamos viendo que Vindicta se está yendo por la Factory. Y, pues bueno. Está poniendo el reactor. Seguramente va a salir a lo que son los Helions. Para apoyar a lo que sería este Reaper en solitario. Y, pues nada, también aparte de causar algunas bajas. También está sirviendo como escauteo de lo que está haciendo el jugador de color naranja. Pero vean nada más ese micro, papo. Vean nada más ese micro de Dios que tiene este señor de color rojo, chicos. Veamos cómo va a proseguir esta partida. Ya está casi a punto de finalizar lo que sería la segunda del jugador Vindicta. Su natural. Y, pues nada, chicos. Tenemos una población de 27 contra 34. Hola, Realzona. ¿Cómo estás, mi querido D6? Lo tenemos desde YouTube. Aunque ustedes no puedan ver en este momento su chat. Lo tenemos en este momento en vivo al señor D6. Y, pues nada, D6. Ya les comenté que fuiste el ganador del concurso de Copa América. El cual tuve el gusto de participar contigo. Y, pues bueno. Nuestro video resultó como ganador. Pero tú fuiste elegido por los dioses de Blizzard para ser nombrado ganador. Una felicitación aquí en vivo. Aquí D6 presente desde YouTube. Y, pues muchas, mucha, mucho ánimo. Y muchas felicidades al Capi de Next Gaming. Y, pues nada, chicos. Continuamos con esta partida. A la gente de YouTube y de Twitch. Ya se viene aquí todo el enjambre de color naranja. Y se va a encontrar con esos gelios. Y, pues desafortunadamente para el señor Vindicta. Es muy poco las unidades que tiene en este momento. Y ya se está exparciendo. El jugador es Infinity Sky o mejor conocido como Picudo. Y, pues bueno. Está dividiendo las unidades. Y, pues parece ser que sí se le va a meter. Muy buena por parte de Vindicta. Posicionando esos tres Supply. Y, pues estos dos gelios tratando de hacer bajas. Pero el jugador naranja dice. Ok, si no te puedo entrar para la natural del lado central. Te voy a entrar por el lado del costado derecho. Y, pues eso es efectivamente lo que hace. Pero esos tres ciclones van a tener que hacer un micro de los dioses. Porque está bastante complicada ya la situación para el jugador Vindicta. Y esto es extraordinario porque el jugador Vindicta está tratando de salvar lo que es toda su línea de minerales. Pero realmente es bastante ya lo que está llegando por parte del jugador Picudo. Y esto puede ser ya bastante, bastante complicado y comprometido por parte del jugador de color rojo. ¡Hola Fabricio! ¿Cómo estás? Bienvenido al stream de este YouTube. Y, pues bueno, ya salió esa Banshee justamente como counter perfecto para las unidades terrestres del jugador de color naranja. Así que las cosas se acaban de calmar aparentemente. Y ya tenemos un Supply de 40 contra 47. Así que, pues las cosas todavía no están cantadas para el jugador Picudo. Y, pues nada, las cosas tienen que mejorarlas sí o sí. Y estos Helions aquí teniendo la lectura perfecta y destruyendo a lo que serían los Zerlings que estaban acechando en la tercera. Mientras tanto, el jugador Vindicta ya se viene con esta Banshee para hacerle lo que es el Scout pertinente. Y tener toda esa información para saber cómo atacar al corazón del enjambre. ¡Hola Neo! ¿Cómo estás? El comprador de tiempo. Así es, mi querido Guilzoco. Gracias por estar acá en el stream, chicos. No saben cómo, se los agradezco. Y, pues nada, chicos. Aquí está Banshee tratando de hacer un poco de despapalle. Alborotando a las reinas aquí en la base natural. Y ya se viene la segunda Banshee por parte del jugador Vindicta. Y están convirtiéndose estos Helions en Hellbats. Y, pues bueno, esto puede ser ya bastante también peligroso. Pues le está dando la vuelta, ¿eh? El señor Vindicta le está dando la vuelta al señor Infinity Sky. Si alguien sabe cómo hacerlo, ese es Vindicta. Y no está dejando a las reinas en paz. Las está empujando hacia su cámara real. Y, mientras tanto, estos Hellbats destruyendo a diestra y siniestra a todos los trabajadores. Y, pues nada, chicos. Ya son 12 trabajadores contra 7 los que tenemos. Pero son 68 contra 19 unidades muertas por parte del jugador Vindicta. Y, pues bueno, chicos. No sé qué les esté pareciendo esta partida. ¿Ustedes quién creen que gane? ¿Creen que el jugador Infinity se logre recuperar? ¿O creen que ya definitivamente el jugador Vindicta se esté llevando esta segunda partida? Recuerden que si llega a ganar el jugador Vindicta, se estará llevando este segundo set. Por lo cual lo declarará como rey de la colina, señoras y señores. Y no se vayan porque terminando este set tendremos al jugador que pierda esta ronda contra Rorro. Así que también será una partida de bastante nivel, señoras y señores. Y estas pobres reinitas acabaron por morir. Y nos deja un GG por parte de Vindicta. Así que ya tenemos al rey del nexo de esta emisión. Y ese es Vindicta. Así que pues nada, chicos. No se despeguen porque sigue la partida entre... Eh...